muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a big mon world 2 y ya estamos listos para ti y evolucionar a este bimon a lady de bimon apuesto que ya debe tener mucho más experiencia de oscuridad podría estar lista para ti y evolucionar a lilith mom y ya está el nombre colocado efectivamente solamente faltaría el nivel 64 y de la casualidad que esta es su aptitud máxima ya está lista para ti y evolucionar a bimon aunque podría mirar los de nivel 48 ya que podrían de y evolucionar a la etapa mega 50 y si le sobra 48 guau está al máximo genial vaya vaya y ya tenemos un segundo con su jamón no creo tan mal lo de la evolución viene de tomo ni cada tema así podría conseguir lo de los lo de la evolución de con su jamón y posiblemente la de sacu yamón que para ti y evolucionar sacu yamón se necesita se necesita como decirlo se necesita con su jamón tener a con su jamón otra de evolución más ya tenemos a pizzi mom veamos 7 está lista para ti y evolucionar efectivamente batemón digi bol digi evoluciona a y bimon esto se llama un festival de evoluciones ya tenemos a marina yamón la actitud se la debemos a que un día se la debemos a que le vemos a que le vemos ahora veamos si chita bueno chuchilla puede de sobra así es puede evolucionar de sobra a meteoro a meteoro mom sería buena idea de evolucionarlo a deramón y con la de evolucion y de generación su actitud aumenta me temo que tendré que regenerarlo me temo que tendré que regenerarlo sería buena idea si no pues si no tiene la actitud necesaria para ti y evolucionar lo mejor será de generar pentamón creo que ya no necesitaré digi evolucionar a meditaria creo que no necesito no voy a digi evolucionar a okuamón porque tengo planes para él una vez que mega cauterimón llegue al nivel 64 podría digi evolucionarlo dna efectivamente ya está en su máxima actitud y lista para digi evolucionar a kubimon es como si hubiera empezado del principio amistad y espíritu vamos a ver están así ahí está la isla proxy hay de todo menos menos oscuros veamos que hay antes de seguir dando vuelo para antes de seguir nada más un pasito por acá y no hay nada más no hay nada que comprender no hay nada que explorar ah olviden en el anterior capítulo nos hemos ya hemos digi evolucionado en el anterior capítulo hemos hecho la última misión de los digimon insecto planta que es nada más y nada menos que enfrentarnos a a Minervamon pero sin antes de enfrentarnos a Deramon despello energía bueno aquí podemos encontrar a Torpomon y Aetemon y conseguimos un anillo de VIP alfa que es eso voy a mirar por caso con una mera curiosidad eh no este no no sirve quería curiosidad vaya 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 anillo alfa en a esas alturas de la vida ah y después de completar la misión para insecto planta para insecto planta decidimos decidimos una misión la cual es lo del mercante desde la muerte y descubrimos que Grimmon quiere continuar con el proyecto Ymir y falle ahí podremos encontrar a Jungle Moyamon y vamos a seguir el camino por aquí voy a andar en en no desde las manecillas del reloj sigamos debió ser mi imaginación por aquí no es el camino ah y por aquí tampoco resulta ser en otras palabras fuimos por el camino equivocado bueno sigamos con el otro camino sigamos esta dirección ahí me puedo perder y todo eso me puedo dar vueltas pero para que encuentre algunos algún tesoro ahí tenemos a Okuamon hay que seguir vamos a ver si por acá encontramos algo por aquí no obviamente aquí encontramos a Solarmone posiblemente pueda conseguir a Solarmone y evolucionarlo a Bombernanimone y luego a Jiromon para así evolucionarlo tiene con Mamemon para crear otro príncipe Mamemon cofre 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 por aquí vamos por el cofre un full DGRS por aquí no hay nada más ups me equivoqué me equivoqué botón aquí tenemos a Mon Seemon lo hemos visto cuando lo de evolucioné a Grismon en Mon Seemon lo tenía antes en el equipo pero como no tenía las características suficientes para evolucionarlo a Bom pues lo degeneré y lo es que más hasta acerca de evolución a Mon y a Mon luego a Mamos Mon si ve el club a esas alturas no me sirve pero podremos encontrar unos cofres en el en el camino también podemos encontrar a Mon Genial ahí tenemos a Diacrimon mira el efecto de la animación de iluminador del ataque de Kuzu Jamón listo desde yo en el día revolver para eso es Bavemon para ser tan pequeños resisten mucho claro es porque para los ataques porque los esquiva mamemón sí que está esquivando todos los ataques y lo sigue esquivando veamos si puede esquivar este esta vez se acabó lo de esquivar veamos si puede esquivar esto no lo esquivó y se le va dirigido a Diacrimon iluminador 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 y Agumon al nivel 51 una cuchilla de plata para que sigamos por este camino estamos en los 24 minutos y normalmente terminaría por ahí pero quiero terminar el capítulo una vez que ya termine de enfrentarme al jefe esta vez no me va a preocupar lo de las horas y todo eso lo de los minutos y todo eso y listo ahí viene casi se me olvida que hay un cofre por acá así que ahí vamos veamos que escondes en ese cofre antinun triple nunca podría hacer falta porque me podría quitar la parálisis de encima veamos no sé si ese es el camino correcto o ya me perdí si ya me perdí cuando se trata de de cofres me termino perdiendo por los cofres aquí tenemos a saber gramón ambos tanto tórtomo como saber demon son de la etapa campeón por ahora hemos encontrado acuáticos máquinas y pájaros o quizá dragones bueno no sé no me acuerdo bien desde luego por aquí no es el camino hay un cofre por acá casi me doy vueltas y más vueltas y tenemos a tricker amon en el camino sí que nos encontramos con digimon nuevos como bien saben las peleas contra digimon repetidos las corto para no llenar el video de puras batallas y todo eso más de las necesarias claro más de las necesarias sigamos este camino y si no es el camino ya saben lo corto listos no vamos por el otro camino no me extrañaría que me perdiera con lo laberinto que es si ya me perdí vaya vaya parece que ese no tampoco es el camino correcto aquí tenemos a escorpion no quise pasar por alto a ser de limón a una mas Bueno, solamente nos quedaría este camino Ahí pareciera como si nos devolviéramos Pero no, es otro camino ¡Cofre! Por aquí, un DGR-60 triple Por el momento, curar la salud no nos hace falta ¡Cofre! Un anillo de crítico Como ya se pasaron de los 30 minutos Lo voy a dejar por ahí Si les gustó, no olviden darle un Digi-Like Suscríbete si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!